Lo esperamos mucho, primero estábamos esperando que pasemos de riesgo alto a riesgo medio para que podamos tener un protocolo y prepararnos para la vuelta a clases, que si bien no son las clases tradicionales, son juegos socioeducativos, es más relajado. Así que bueno, la verdad es que sí estamos muy contentos, si bien es diciembre, bueno, es la oportunidad que tenemos para volver a vernos antes de que los chicos de Sexto egresen. Sexto tiene 14 nenes, así que los tuvimos que dividir en dos grupos, porque más de 10 no se puede, así que bueno, nos quedaron 7 y 7 nenes y organizamos 4 encuentros, una semana y dos otros, así que cada grupo viene dos veces, antes del acto que es el 18. Y lo dividimos en algunas actividades, pero bueno, nos retrasamos un poco en empezarlas, porque los chicos tenían un montón de cosas para contarse, así que bueno, charlamos un poco y después empezamos con las actividades que prepararon la seño Jessy y Pablito y Laurita. Bueno, me decías que eso, ¿no? Lo sorprendió a los chicos, al principio querían hablar. Exacto, sí, 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 tenían un montón de cosas para contarse, para ponerse al día, si bien, bueno, algunos de ellos estuvieron viendo afuera de la escuela, estar en la escuela, en la institución ya le da otro significado, así que sí, están muy contentos y poniéndose al día. Le dimos prioridad a los chicos de Sexto, porque bueno, son los que no van a volver el año que viene, así que bueno, como llegó tarde, digamos, la oportunidad de poder volver, le dimos prioridad a ellos para que tengan el recuerdo de volver a la escuela, aunque sea en grupitos y poco tiempo, pero bueno, que puedan volver. El encuentro no puede exceder los 90 minutos, tuvimos que tomarle la temperatura a los chicos antes de que vengan, los papás tienen que firmar una declaración jurada con enfermedades que tengan de base, tampoco podemos compartir nada para comer, solamente una botellita de agua, porque bueno, encima empezó el calor, así que bueno, no, la idea es respetar el protocolo a rajatabla para evitar problemas y para que estos encuentros puedan seguir sucediendo. ¿El acto lo van a hacer acá? Sí, lo vamos a hacer acá el 18 de diciembre a las 18.30 horas, que también hay un protocolo para actos con un número de acompañantes y de horarios, así que sí, estamos preparando eso.